Hoy se ha inaugurado FICOT 2009, el tercer foro internacional de contenidos digitales que se celebrará en Madrid del 17 al 19 de noviembre. Durante el acto de inauguración, la ministra de Cultura ha manifestado su intención de transformar la red en español en una de las más atractivas y dinámicas del mundo, y ha anunciado que antes de final de año España tendrá su propio modelo de protección de los derechos de autor, en el que se va a respetar tanto los derechos de los autores como las libertades de los usuarios, pero que perseguirá a los que especulen con los contenidos. Quiero señalar que sí, que efectivamente España está en condiciones de transformar la red en español en una de las más dinámicas, atractivas y extensas del mundo, y que para poder lograrlo tenemos que fomentar la expansión de contenidos digitales de calidad e impulsar el desarrollo de modelos de negocio innovadores. Nos hemos comprometido a presentar antes de fin de año una propuesta eficaz para encauzar esta cuestión, y vamos a hacerlo, desarrollando un modelo español propio, adoptando las mejores ideas que se han puesto en práctica en otros países, pero desde nuestra propia perspectiva. Un modelo centrado en los ciudadanos, dirigido a aumentar la oferta legal de contenidos en internet, garantizando la calidad y la seguridad. Para lo que impulsaremos muy pronto el lanzamiento de una gran plataforma de acceso a los contenidos legales. Un espacio abierto a todos y desde el que el público pueda acceder a la mayor oferta en las mejores condiciones. Un modelo también que no busca criminalizar a los usuarios y que va a trabajar para perseguir solamente a quienes especulan con contenidos ajenos, a los que nos perjudican a todos, dañando nuestra industria cultural, eliminando empleos y lastrando nuestras oportunidades como país. Ana Gómez, como representante de Estados Unidos, que es el país invitado de esta edición, mostró la intención de Estados Unidos por trabajar de manera conjunta con España por el desarrollo del sector de contenidos digitales y por la defensa de la propiedad intelectual. Por su parte, Miguel Sebastián ha destacado el tercer puesto del español en la red por número de usuarios, con 455 millones de hispanoparlantes y por detrás del inglés y el chino mandarín. Para Sebastián, Ficod es una ventana al mundo para la industria española de contenidos. Además, el internauto español forma la segunda comunidad más activa del mundo en redes sociales, con una participación de 3 de cada 4 usuarios y un 70% de los hogares consumiendo contenidos digitales. El ministro Sebastián también ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2011, la banda ancha de un megabit será un servicio universal al que todos los usuarios tendrán derecho de acceso. Además, se invertirán 100 millones de euros para fomentar los contenidos digitales. Hoy les puedo anunciar que a partir del 1 de enero de 2011, la banda ancha de un megabit formará parte del servicio universal. Esto significa que todos los ciudadanos de nuestro país tendrán derecho a conectarse a Internet a través de la banda ancha a velocidades mínimas de un megabit por segundo. En 2010, y a pesar de las restricciones presupuestarias, la industria de contenidos digitales va a ser una prioridad del Ministerio de Industria. Prioridad que hoy les puedo anunciar se va a materializar en un presupuesto de 100 millones de euros que van a movilizar 300 millones el próximo año.